...alto, me gusta la pelota que la tiene Gea Koi y el arquero que da rebotes puede abrirse el primer gol GOLD 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 de vélez le pegó Gea Koi que en el primer tiempo había tenido un sablazo hermoso que se ha ido por arriba al travesaño el arquero Le安全 como en el partido de ida allá en Chacabuco también dio rebote y apareció Lautaro Torres para poner el pie derecho y poner el 1 a 0 a los 11 minutos y medio del primer tiempo gana Vélez, quiere mejorar el promedio, el Vélez de Mercedes mejor promedio que el Vélez de Capital 1 a 0 gana en cancha de la liga ahora es derrota de Vélez hasta esperar el resultado, perdón, es derrota de defensores a ver, pará, porque la tiene Ramírez adentro del área, ¡gol! 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 ¡Largo que le quedó a Amaya! ¡Amaya la peleó a la pelota! ¡Le terminó quedando después a Ramírez! ¡Que en una noche no tan buena de Ramírez Terminó metiéndola por el riba del arquero Ante la protesta de toda la gente de Rivadavia ¡Dos a cero! ¡Está ganando Vélez Arfield! ¡Y más clasificado que nunca ahora! Hay un reclamo para al asistente yo hay que decir que El pelotazo salió casi desde la mitad de la cancha Mal parado quedó el fondo Eran dos contra uno Mirá, lo echaron al arquero de Rivadavia Al arquero de Rivadavia lo echaron Alianza? Ah bueno, le quiere pegar al A Uy, el arquero de Alianza corriéndolo al asistente Ah, le pegó La patada que le pegó en la espalda Una patada, una agresión Una agresión para el asistente Como se sacó Alianza Exactamente Y todavía siguen corriéndolo al asistente Entró la policía a la cancha Ahora es, el botín es amarillo Es Arce, el sacado Exactamente Lamentable lo que se está viviendo En esta parte del partido Hablábamos hace un ratito de la tranquilidad Que existía Y acá entró también un asistente De muchachos vestidos de pantalón rojo Y remera roja Que hoy también estaba insultando al banco superior de Vélez Así es No tiene nada que hacer adentro de la cancha Ahora lo sacaron Habrá que ver Qué es lo que pasa con el partido Porque hubo una agresión del arquero Para... Con... El asistente Una linda sanción Para Alianza se viene Porque la patada fue clarita La espalda del asistente número 2 En este caso Es Batista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!